Un día con tres amigos nos escapamos a Menorca, nos bañamos en calas increíbles, visitamos una destilería, una granja donde hacen el mejor queso de Mahón y una cueva con increíbles vistas al mar. Cenamos, bailamos, fuimos a caballo. Te puedo contar que madrugué, que me reí, que me perdí, que me encontré, que trasnoché, que disfruté o te puedo enseñar todos los rincones de mi viaje. Puedo intentar no olvidarlo o puedo revivirlo cada vez que quiero con mi nube. Con la nueva app ahora puedo convertir mis fotos en viajes de forma mágica y el resultado es alucinante. Te reconoce todos los rincones que descubriste y los convierte en recuerdos para siempre. Descárgate ahora la nueva app de mi nube y empieza a revivir tus viajes.